Música Me fijan muchísimas cosas, ¿no? Me vienen muchos recuerdos de dónde vivía, de que era muy jovencito, de que era prácticamente un crío y que, bueno, el sueño que tenía desde muy pequeño de poder ser profesional, pues se hizo realidad, ¿no? Poniéndome esa camiseta y ese 29 de octubre en Zaragoza, ¿no? Fue un momento, yo creo, único, el que más cariño le recuerdo porque sin ese día, pues luego no podría haber tenido esa carrera que también soñaba y que duró muchísimos años y sobre todo porque me vienen muchos recuerdos de mi niñez, ¿no? Cuando veo esa camiseta, pues recuerdo muchas cosas que viví de muy pequeño y todas esas sensaciones, todos esos sueños, todas esas ideas que tenía de ser un día futbolista y que ese día se hizo en realidad. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Ahí fue mi primer partido y mi último, ¿no? Y aparte en el primero tuve muchas ocasiones y no marqué ningún gol y en mi último partido con la camiseta Real Madrid, lesionado, porque sufrí una lesión en el tobillo en una jugada antes de que se hiciese el cambio, pues bueno, corrí hacia la portería y Cristiano me pasó el balón y pude marcar ese último gol y fue en ese escenario, ¿no? Es decir, mi primer o mi último partido con la camiseta Real Madrid fue en Zaragoza, es decir, a esa ciudad le tengo mucho cariño y a ese estadio de la Romareda, pues también, ¿no? Con 17 años yo creo que no te das cuenta ni de la responsabilidad que es jugar en el Real Madrid, ¿no? La verdad que era muy joven y lo que me apasionaba era jugar al fútbol y sí es verdad que, bueno, pues que Emilio Butragueño fue uno de los jugadores que más me ayudó, ¿no? Aparte fue su último año en el club, pude vivir su despedida, pero ahora había sido un símbolo no solo para Real Madrid, sino para el fútbol español, ¿no? Y, bueno, lo único que intentaba es disfrutar, intentar dar el máximo cada día, intentaba aprovechar ese momento porque no sabía cuánto iba a durar, ¿no? Y, bueno, poco a poco, pues, conseguí estar la segunda temporada, la tercera ya, en la tercera temporada, pues, primer año fue con el 17, cuando se hicieron los, ya los números con los nombres de los jugadores y ya la etapa de Fabio Capello, cuando llega en el año 96, pues, ya, bueno, pues, tengo el 7 y, bueno, pues, sí que era un poco esa responsabilidad porque lo han llevado jugadores, bueno, símbolos del madridismo que, por una cosa o por otra, pues, está marcada en la memoria de todos los madridistas y, bueno, era siempre una responsabilidad, pero no solo el 7, sino yo creo que llevar el escudo del Real Madrid en cada momento, ¿no? Las estadísticas están para romperlas y seguro que vendrá alguien y las romperá, ¿no? Yo me siento muy contento y muy orgulloso de todas las temporadas que estuve en el club, de los partidos que jugué, de los títulos, seguramente podría haber hecho más y podríamos haber conseguido más, pero he disfrutado y, sobre todo, he intentado dar siempre mi máximo, intentar ayudar a mis compañeros, a los entrenadores, al club, a los aficionados, a hacerles feliz en cada partido que veían del Real Madrid y eso para mí es lo más importante, ¿no? Y, aparte, yo he crecido aquí, en esta casa, llegué con 15 años, aparte de a nivel profesional, a nivel personal, el Real Madrid me ha dado todo, a mi familia, a mis padres, lo creo una familia, a mis hijos que viven cada partido del Madrid con pasión, entonces, bueno, es un sentimiento recíproco que yo creo que sentimos tanto el club como Raúl, Raúl con el club, ¿no? Siempre recuerdo mi primer gol, ¿no? Igual que recuerdo la camiseta del 29 de octubre del debut en Zaragoza, pues mi ilusión era poder jugar en el Bernabéu y poder conseguir ese primer gol, encima fue contra el Atlético de Madrid en un derbi, bueno, fue algo maravilloso e increíble, ¿no? Ese gol a pase del Outro, pues, bueno, lo puedo recordar una y otra vez, ¿no? Es como si lo estuviese viendo ahora mismo, ¿no? Y luego, pues, bueno, el gol de la Intercontinental, goles en las finales de Champions en Valencia y luego, bueno, seguro que muchos que, bueno, pues que de una forma y otra pudieron ayudar al equipo, ¿no? O a conseguir tres puntos o a intentar conseguir una liga o estar más cerca de una Champions. Yo creo que por suerte he podido ayudar al equipo con muchos goles, pero lo más importante es el camino, que durante el camino disfruté mucho. ¡Gracias!